Y quizá lo más novedoso es que nuestra principal preocupación no está tanto en que la inteligencia artificial nos ayude a crear unicornios, sino que la inteligencia artificial se embeba, se integre en las cadenas de valor de las industrias existentes, porque ahí es donde pensamos que podemos ayudar a las empresas a generar ventajas competitivas y por lo tanto a generación de empleo de calidad. Es decir, yo creo que tenemos que dejar de pensar que el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser algo uniforme en todo el mundo. Cada país va a decidir su modelo de adopción. Y nosotros quizá preservamos la privacidad antes de que otros valores. Y por otra parte también yo creo que muchas veces estamos pensando solamente en la capacidad de los gobiernos de las grandes empresas de utilizar la inteligencia artificial para monitorizar a los ciudadanos y nos olvidamos del gran potencial que la inteligencia artificial ofrece a los ciudadanos para monitorizar a sus gobiernos y a las grandes corporaciones. Lo que queremos es utilizar tecnología para acercar la administración y para vertebrar el país. Y ahí hay un proyecto que cualquier administración local o autonómica sea una ventanilla única para cualquier relación con la administración general del Estado. Y también el tema de la carpeta única ciudadana, que también tú tengas como ciudadano un punto centralizado de recogida de todas las notificaciones que te puedan venir distintos procedimientos o ministerios con los que tengas relación. Yo diría que las habilidades digitales del futuro tienen que ver con entender la tecnología, alfabetizarnos a nivel de datos. Yo digo que el dato va a ser el nuevo alfabeto, o casi como el inglés, que ya no te valerán que lo sepas, te valerán si no lo sabes. Y creo que al final lo que debe haber es una ciudadanía muy informada. Cuanto más informada esté la ciudadanía, mejores decisiones tomará sobre su vida personal, incluido el uso de los datos. Pero también tenemos de enseñar humanismo a los tecnólogos, no solamente tecnología a las personas que están en el ámbito social. Es decir, cuando algo independientemente de cómo esté entrenado o desarrollado tiene un impacto negativo porque discrimina, ahí es donde tenemos de ser vigilantes y asegurar que eso no ocurre. Y cuando a una persona le niegan un crédito porque lo ha decidido un algoritmo, pues que esa persona tenga derecho a que le expliquen por qué y cuáles han sido las variables que han tenido esa decisión. Y esto está recogido, por supuesto, en el nivel europeo, de las cosas que queremos pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!